Hoy nos vamos a citar en uno de los hoteles más en grato de Marbella, de la Costa del Sol y es Harro, que bueno, ya sabéis que era muy conocido también este hotel aquí en la Milla de Oro, aquí estamos en Puerto Banús y hoy nos hemos dado realmente un homenaje que la verdad es que después de un verano tan estresante bueno, lo hemos venido fenomenal y vamos a entrevistar hoy por primera vez, además que me ha sido mucha ilusión entrevistar a uno de los directivos de este hotel y se trata en esta ocasión de Pablo Vázquez y que es de Sandalú, es de Álora está muy instruido, lleva muchísimos años de proximalidad y realmente que es un honor Pablo conocerte y aquí concretamente llevas poquito pero que tú ya vienes a dejar, o sea que ya vienes ya con un rodaje hecho enorme eso es, bueno, por suerte, tengo la suerte que llevo tres mesecitos aquí y bueno, mi tercer proyecto de la empresa he estado ya en tres hoteles estuve en el Hard Rock de Tenerife también así que bueno, vengo a casa, vuelvo para quedarme y muchísima fortuna de estar aquí y de forma parte del equipo ¿Cómo fue para ti entrar en esta cadena, entrar en Hard Rock? ¿Cómo fue para ti? Bueno, pues muy bien, la verdad que, bueno Hoteles Palladium al final, que es la empresa matriz pues me considero un privilegiado al final yo estaba en Maldivas, estaba un poquito lejos y tenía ganas de volverme cerca de la tierra y bueno, el hecho de que me ofrecieran un puesto en Ibiza estuve un par de temporadas, un par de años en Ibiza y luego me fui al Hard Rock de Tenerife y ahora pues por suerte ellos tienen la confianza en mí de querer moverme por el país y con la empresa y ya pues de vuelta a casa y con ganas de quedarme aquí muchísimo tiempo Bueno, te hago aquí con unos pocos mechitos de verano que ya estamos casi finalizando, entrando en el otoño y me imagino que ahora en la nueva temporada entrarán muchas cosas nuevas cosas que tengan que ver también con la gastronomía con todo, ¿no? porque en general, ¿cómo ha sido la temporada? si hablamos genéricamente en los hoteles Hard Rock, ¿cómo ha sido la temporada? Bueno, pues yo creo que ha sido una temporada de récord al final la oferta que tenemos y el servicio que nos caracteriza al final somos informales, somos modernos nos gusta el arte, nos gusta la gastronomía al final el cliente eso lo aprecia y es algo que yo he visto tanto aquí como lo vi en Tenerife al final son proyectos que el cliente viene con otra relajación al final busca un poquito ese trato informal y ese enfoque en la gastronomía y en la cultura y bueno, la temporada ha sido muy buena y nos preparamos para el invierno con muchísimas ganas tenemos muchos proyectos tanto de gastronomía como de cultura hemos lanzado ahora mismo el nuevo proyecto de la taquería de Suena Chido que es un restaurante mexicano que es súper moderno, súper informal con buenos tacos, buena comida, buena música y que invitamos a todo el mundo que venga en invierno a disfrutar de lo que es Suena Chido Bueno, nos encanta la cocina mexicana con estos toques picantes, ¿no? la comida pibir y todos esos platos y me imagino que los tendrías también integrados a los menús, ¿no? y costelería, y la costelería que se destaca del resto vaya, la verdad es que tenemos mucha confianza en nuestro restaurante Suena Chido y que creemos que va a ser una temporada de invierno buenísima porque al final también en la zona invitamos a todos los vecinos invitamos a todas las empresas al final a venir porque va a ser muchas tardes desenfadadas con gastronomía buena y diversión Correcto, al final nosotros queremos hacer que el Hotel Hard Rock Marbella sea mucho más cercano hacia las personas que viven en Marbella o que viven en Málaga al final, como hemos dicho antes tenemos un concepto atrevido, moderno, informal y queremos que todo el mundo venga y que lo disfrute también por las tardes aquí en el lobby también tenemos música en vivo casi todas las tardes tenemos costelería de autor y la verdad que es un sitio donde queremos que todos los vecinos puedan venir y disfrutarlo no solo para alojarse sino para disfrutar un ratito y sentirse como una estrella de rock Bueno Pablo, bueno ahorita porque llevas aquí a dos meses con las competencias aquí en el hotel Bueno, yo me encargo yo soy, como se podría decir, el director de operaciones yo me encargo de toda la operativa del hotel yo reporto al director general pero al final pues estoy encargado de todos los departamentos operativos del hotel y bueno, tengo un equipazo a mi cargo gente profesionales que llevan muchísimos años en esto que conocen este hotel muchos de ellos desde antes de que fueras a rock y que tienen un sentimiento de pertenencia súper importante así que soy un privilegiado vaya, al final el hecho de volver a casa el hecho de estar cerca de mi familia y el hecho de liderar un equipo como el que tenemos en este hotel no puedo pedir más Maravilla, hoy en el desayuno he saludado a un señor que conocía es mucho el de cuando estoy en Andalucía Plaza y me dice que llevas aquí 40 años digo, ¿con eso? ¿40 años trabajando aquí? pues bueno, que te estaría echando los dientes vamos, prácticamente correcto, no, es increíble es increíble y ese tipo de perfiles que llevan tantísimos años cómo se motivan diariamente y cómo sienten este hotel como su casa y se preocupan tantísimo es digno de admirar la verdad que que hoy en día estar varios años 5 o 6 años en un hotel en el mundo de los hoteles ya es algo fuera de lo normal y el hecho de tener a alguien que lleva 30 o 40 años con nosotros yo me quito el sombrero la verdad que me lo quito Maravilla bueno, fíjate que tenemos aquí un entorno como la decoración muy rockera porque todavía el nombre ya sabemos que algo es así muy rockero y vemos todo y tal yo te quiero preguntar ahora por las actividades de invierno si ya se puede adelantar algo a lo mejor es muy pronto pero que sí que hemos venido durante años el año pasado actividades que tenían que ver con la música y tal incluso que había días o tardes o tardeos que se deben decir ¿cuánta nos idá a seguir en esa temática o qué temática va a ser la que se va a desarrollar si puedo adelantar algo? claro que sí bueno, básicamente como has dicho al final el proyecto nuestro es de mucho entretenimiento mucha animación mucha música mucho arte y el plan es seguir así al final cada tarde va a haber algún tipo de evento en el hotel ya sea música en vivo por la tarde en el lobby también estamos preparando unas navidades súper rockeras queremos hacer un día donde empresas pequeñas puedan venir y disfrutar de una cena de Navidad al final todos juntos al final correcto estamos muy enfocados a las comidas de empresas muy enfocados a hacer una Navidad súper entretenida súper divertida y eso yo creo que ese evento va a ser súper bonito porque muchas empresas pequeñitas no tienen esa cosa como las empresas grandes que tienen la típica cena de Navidad pues vamos a mezclar muchas empresas pequeñas que puedan disfrutar juntos el día de la cena de Navidad donde van a conocer gente de otras empresas va a haber muy buen rollo música en vivo animación buena comida buena gastronomía entonces no, no tenemos muchísima confianza en nuestro proyecto de invierno y va a ser un año 2025 estupendo eso esperamos todo verdad que sea bueno para todo el mundo bueno, la verdad que hemos disfrutado muchísimo el desayuno y quería comentarlo porque el desayuno que tenéis aquí es espectacular porque es que hay prácticamente de todo yo creo que no falta de nada hasta las tortitas estas que gustan tanto los crees que la máquina lo va haciendo correcto cuéntanos tú mismo por supuesto al final el desayuno es la comida más importante del día y tenemos que empezarlo de buena forma tenemos todas las opciones al final tenemos mucha diferencia de nacionalidades como clientes entonces nos enfocamos un poco en intentar contentar a todas las nacionalidades tenemos desde un desayuno muy inglés con el típico bacon con la típica huevos revueltos que a ellos les gusta tanto y luego tenemos pues si alguien que quiere pues como pueden ser los del norte europeo un poquito más saludables tenemos muchas frutas frescas tenemos multitud de zumos naturales y también pues tenemos una estación de comida en vivo que pueden hacerte una tortilla cualquier tipo de plato que lleve huevos y bueno la verdad que nos caracterizamos por empezar bien el día de una forma muy rockera y al final intentamos que así se sienta en el hotel pero nosotros sí nos hemos puesto el rockero total con una energía para todo el día que vamos ya lo que nos eche claro que sí Pablo, ahora ha sido un placer entrevistarte y bueno pues esperamos verte mucho más ahora que empieza otoño el invierno es un lugar perfecto para aquí también tener ese espacio temático y espero contar como contigo para que nos hagáis al día y poderte hacer más entrevistas que me vayas contando cómo va en la primera temporada ya que ya tenemos aquí casi en puerta de que nos queramos dar cuenta es verdad que tenemos aquí la Navidad Pablo puede ser todo lo mejor muchas gracias muchas gracias bueno ya los tiene ya tiene este reconocimiento de todo sitio eres joven y te esperas muchas cosas mucho objetivo y ya lo iremos a hablar claro que sí muchísimas gracias un placer y aquí tenéis vuestra casa para lo que necesitéis gracias 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 ¡Gracias!